El Asunto 1, 2, 3, Robando, si señor Joffrey, antes de arrancar yo quiero verme natural ¿Tú sabes cómo es esto de las redes antisociales? Bueno, si quieres pongo ahí una piña, un cambur, un mamón o algo Eso es natural, ¿no? Bueno, ok, vamos a grabar Ah, déjame darle a la cámara Ajá, ya Ah, no, estaba prendida y la apagué Ahora sí, 5 acción Bienvenidos Bienvenidos a otro episodio de El Chutuber Sí, señor, como todo el mundo sabe Y si se fijan en el candelario Ya estamos en el mes de noviembre Se viene diciembre Esa hermosa fecha de reflexión Donde el niño Jesús y Santa Claus Hacen parionones para ver quién reparte los regalos A todos aquellos que se portaron correctamente Pero ojo, en noviembre También hay una fecha importante Sobre todo para nuestros países de habla hispana Se trata del Tang giving Repartir, dar y repartir ¿De dónde viene? Tang Su nombre lo dice Refresco Tang Dame mi vaso con Tang Y yo te digo Tang giving Quería comentarles que muchas gentes reaccionaron Por lo que yo dije en el episodio pasado Sobre el regatón Y es que lo reitereo Me parecía injusto Que lo que le hicieron a los Grammy A ellos de exclusionarlos En muchos premios No haya sido tan bien Con aquellos cantantes clásicos ¿Por qué no lo hicieron con ellos? Quiero ofrecerle a los Chutulivers Un análisis de la letra De una canción de uno de mis ídolos El regatonero Bugs Bunny Atención Esto tiene una alta dosis de poesía lírica La canción se llama ¿Qué preentiendes? Estas no son horas de llamar Al menos que me lo quieras Vamos a detenernos aquí Ustedes verán que creerán que esto es muy grosero Pero en este verso El compositor Bugs Bunny Le recomienda a la muchacha de sus sueños Que no lo llame tarde O sea, él le dice Que las damas No llaman después de cierta hora Un gesto de caballero pues Sigamos leyendo Mirense que hermosa la sinceridad Le confiesa Que no la dejó Porque no la quiere Sino porque le cayó mal algo Y le dio laberintosis Seguro es algo del estómago Que lo puso de chorro a Coliseo Pero tú no eres una carcacha No Contigo no me tiro Porque si no Se me empacho Otro gesto muy hermoso Le dice a ella que ella no es una carcacha Ninguna carcacha O sea que no es una diva pues Ni una cerebrité Sino alguien que lleva la belleza En su interior endógeno Y finaliza así Y aquí en una actitud de mucho respeto Le borró los likes Y le quitó los retuits ¿Por qué? Porque no la quiere acosar Es decir No la quiere estalquetear Y nos vamos De tutorial El tutorial de hoy Es digerido A todos aquellos muchachos Que necesitan llevar El mensaje visual De las vacaciones O incluso De algún acto social Aquí lo tenemos La hándiga Esta camarita Tiene un poder Extraordinario De grabar Todo tipo De video Si señor Que es como se dice originalmente Recordemos que video Es como chacao No es chacado Y chacadito Y video Fíjense ustedes Que esta cámara Usted puede ver Por este huequito Y se ve Ah no Esta es la tapa Usted va a ver Por este huequito Pero su ojo Debe estar aquí ¿Ok? De manera de que usted Arme su cuadro Le digan a los protagonistas De su película Vean para acá Y usted le da Al botón Power Y se enciende Esta pantallita Que tiene aquí ¿Ok? De ahí va a buscar El botón Rec Recordemos Se los he dicho Varias veces El botón Rec Obedece Al color Del botón Es rojo O sea que es Rec En inglés Y ya comienza A grabar Maravillosas Imágenes De hecho Este tiene una batería De alta duración Que le dura Hasta 6 minutos Todo lo que usted Quiera grabar En esos 6 minutos Se va a guardar En un gigantesco archivo Que tiene Más De 256 bytes Claro que si La Handycam Una modernidad Para nuestra época Bien Y ahora si vamos Con una actividad Que es la más importantísima De hoy Joffre Es nuestro concurso De la cima Del conocimiento La cumbre Del saber Con Gustavo El chutuber Este concurso Lo haremos de nuevo Una vez más Por el Libre Así que vamos A conectarnos Joffre Pásame un teléfono Por favor Bueno El mío De ser posible Ok vamos Entonces Libre Ya estamos Conectados Mira nos están Escribiendo Desde Alemania Joffre Alemania Si señor Recordemos Y esto es en mi cosecha Que Alemania Fue un país Fundado Por los pobladores De la colonia Se fueron de aquí Fundaron Alemania Y regresaron Porque el clima El calor Los alejó De allá Nos escriben Desde Australia La tierra De los canjuros Y los koalas Llamada así Porque la gente No usa cartera Allá Lo que usa es Canjuro Y koala El concurso De hoy Está compuesto De una sola pregunta Que te permitirá Ganar cualquiera De los fantabulosos Premios Que tenemos En nuestra lista ¿Tú quieres saber Cuáles son los premios De nuestro concurso? Atención Cáiganse para detrás Si respondes Correctamente Te puedes ganar Una hora De secadora Un short De playa Uniplex Que sirve Para dama O para caballero Un par de medias De varice Que están en buen estado Tienen poco uso Una mascota Tamagoxi Sí señor Casi sin uso Un temporizador De Betamax Un control remoto De cable Virguito Un muñeco De Massiger Massiger Z Un llavero Destapador Que es cucharita Para el café Y corta uña A la vez Qué bonito Artefacto Y muy útil Un cargador De Blasberry Curve Original De Blasberry Pero cualquiera De estos premios Puede ser tuyo Si respondes En las preguntas Bueno me supongo Que ustedes ahorita Estarán muy sorprendidos Por la calidad De estos premios Lo que pasa es que Como se trata De nuestro primer concurso En la web Queríamos causar Una gran impresión Envíenos sus respuestas Por whatsapp Y así quedará registrado Perdón Hace falta algo La pregunta Vamos con la pregunta ¿Cómo se llama Atención La red social Que tiene un pajarito? A ver Tiempo Aquí vamos Empiecen a llevar Sus respuestas Atención A ver Esto no puede ser Mira Joffre Es Miladis Me quedo a tonito Ah mira Me llegó el voice note De Miladis Ah Joffre Aló Aló Hola ¿Cómo estás Bebé Miladis? Te estoy mandando Esta nota Repito De la cocina Mira Mira que nadie Es Joffre Que no va a llegar A la transferencia Y mira la pregunta ¿Qué hiciste? De la red La respuesta Es Twitter Y entonces ¿Qué pasó con esa transferencia? Si se te complita La puedes hacer Con un pago inmóvil O por selle En cualquier caso Tu respuesta Miladis Me dejó flys Porque dijiste Bien en el nombre Pero lo pronunciaste mal O sea No es Twitters Es Twister ¿No viste la película? Sí Sin embargo A pesar de que pronunciaste Muy mal La respuesta Es Correcta Sí señora Quiero aprovechar De recordarles Que deben aplicar La fórmula Del Chutuliver Like Más Comentario Más Chare Más Subscripción Es igual a Chutuliver Ah Vamos a llamarla No sé Vamos a llamarla